Ay, deja mi mano que te acaricie Aunque la forma ya no es igual Ya no es palabras mal dirigidas Dejaron huellas, qué gran pesar Llegó el invierno y gotas de lluvia Que lentamente cayendo van Llegas la tierra, le das aliento Y los rosales florecerán Una esperanza quiero de ti Gotas de lluvia, mujer, esa flor Si alguna cosa quieres de ti Que me lo digas sin un rencor Y es tan difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Si en mi silencio no quieres ver Y no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón Me callo, mejor me voy Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste yo te perdoné Y a veces que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste yo te perdoné Y a veces que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Y a veces que no es lo mismo Porque siempre hay que estar así Y a veces que no es lo mismo Y a veces que no es lo mismo posso y revertir ... ¡Gracias! 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 Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas porque no hay razón De un lado los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos